En particular, Bolivia es un referente donde respeta la vida, no existe la ordenamiento. Hay impotencia, no poder hacer nada desde aquí, por eso es que pedimos a las autoridades, a los parlamentarios, a la embajada, que se propone por este ser humano. La Cancillería debió haberse pronunciado en el mismo instante para tratar de buscar mejores garantías. Tenemos que recorrer bajo argumentos jurídicos dentro de la estructura del marco jurídico en Malasia. Si es un delito que se ha cometido en una jurisdicción, un Estado puede procesar los delitos cometidos en sus jurisdicciones, independientemente de que sean cometidos por personas nacionales o súbditos extranjeros. Vamos a proceder mediante la Cancillería para que se pueda dar una oportunidad a este joven cruceño y que pueda rectificar sus acciones. Cualquier acción que nosotros hagamos va a estar en relación precisamente a la defensa de la vida. Esperemos que haya una reflexión adecuada que permita a Malasia permitir a este ciudadano conservar su vida. Y para hablar sobre este tema nos vamos hasta Santa Cruz. Magdalena Guzmán, nuestra compañera, se encuentra ya con nuestra invitada. Adelante Magdalena, buenas noches. Así es, Priscila, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Me encuentro yo con la madre del joven Víctor Parada, la señora Silvia Vargas, quien nos va a dar mayores detalles referente al caso que está atravesando su hijo en Malasia. ¿Realmente preocupa esta situación? Ya todas las autoridades también se han pronunciado en este caso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se han pronunciado. He tenido comunicación con el canciller y con el viceministro. Me ha dicho que están formando una comisión desde Japón, de la Embajada de Japón de Bolivia, y van a viajar a Malasia para ver la situación de Víctor. Sin embargo, usted como madre, ¿se ha podido constatar con su hijo? No, no me he podido porque él el 5 de enero fue cambiado de prisión, entonces no he tenido ningún contacto con él. ¿Cómo fue que él logra obtener esta condena en Malasia? ¿Qué habría pasado? Él logra esta condena porque él había traficado 450 gramos de cocaína, lo había ingerido en el estómago y bueno, y fue metido a la cárcel, ¿no? ¿Él vivía en España junto con usted o fue de acá de Bolivia hasta Malasia? No, ha sido de Bolivia, de Bolivia. Él en el 2009 vino, de España vino a Bolivia y bueno, en el 2013 ya me enteró la noticia de que él está preso en Malasia. ¿Él desde el 2013 ya estaba recluido ahí? No, bueno, él ha estado preso desde el 27 de octubre del 2013. ¿Por el mismo caso? No, lo que pasa es que desde el 2013 él está preso en Malasia y ha sido condenado recién el 15 de enero del 2018. ¿Lo cual aflige esta situación como familia? Imagínese como nosotros las madres nos preocupamos por nuestro hijo, al menos la situación que se encuentra él. Muy bien, vamos a colocarle el auricular, Priscila, para que usted le pueda hacer también algunas consultas desde estudio. Gracias, Magdalena. En estos momentos ya ella la escucha. Adelante, Priscila. Señora Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Escuchábamos la conversación que tenía con nuestra compañera. Ahora, por favor, entendemos toda la situación que se ha dado en su familia y esta sentencia en Malasia. Sus abogados, ¿qué le han dicho? ¿Cómo usted está manejando la defensa de su hijo en Malasia? El abogado, cuando se comunicó conmigo, bueno, anteriormente cuando yo fui a Malasia, en diciembre, él me dijo más o menos el proceso que se iba a hacer, pero él me dijo yo tengo un 50% de que Víctor va a salir absuelto. Nadie está preparado para lo peor y bueno, ha venido lo peor, entonces yo he comenzado a tocar puertas y bueno, ha habido mi hija toda desesperada en España, consiguieron a un periodista que era del pueblo, digamos un pequeño, perdón, no un pequeño, sino un joven que está empezando el periodismo digital. me pidió mi hija de que yo en Malasia más o menos hiciera desde el 2002 que yo salí de aquí de Bolivia hacia España y bueno, hasta el 2013, entonces yo mandé todo lo que había escrito, entonces el periodista lo sacó y bueno, gracias a esa noticia, Víctor ahora está contando con un apoyo del gobierno, ¿no? Por favor, voy a pedir a nuestra compañera Magdalena que aleje un poquito el micrófono para que podamos tener un buen audio de la señora Silvia. Señora Silvia, tengo entendido que usted también tiene un nieto que está con usted y que este sería otro problema porque usted quiere llevarse al nieto a España porque no tiene con quien más esté el pequeño. Exactamente, yo he pedido, he presentado una demanda al Palacio de Justicia para la tutela del niño porque yo tenía la guarda del niño pero con la guarda no puedo obtener la visa para poder llevar a Lucas a España. Las autoridades bolivianas ya se han contactado con usted, ¿qué le han dicho? ¿Cuándo viajan a Malasia? No me han dicho el día que van a viajar, me han dicho que se están coordinando. Me han pedido algunos requisitos o algunos papeles para que yo les envíe por medio de mensajes. Son unos datos, ¿no? Para poder llegar hasta el abogado que asiste a mi hijo Víctor y también para llegar a la cárcel, ¿no? Donde Víctor está recluido. Señora Silvia, ¿qué es lo que realmente pide usted? Porque está consciente de que su hijo cometió un delito y que pague con años de cárcel, que se le perdone la vida, que salga de la cárcel. ¿Cuál es el pedido específico? Mire, yo pido que a Víctor... Víctor ha cometido un error. Todos los seres humanos cometemos errores. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, podemos tener una segunda oportunidad y demostrar a la sociedad que somos útiles para ella. Entonces, Víctor es una buena persona, una persona que puede ser útil a la sociedad y, bueno, lo más importante es que Víctor está muy arrepentido. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Usted habló con Víctor? ¿Él le dijo que está arrepentido? ¿Él en sí no me dijo que estaba arrepentido? Porque Víctor, solamente al verme, lo único que hizo fue ponerse de rodillas y pedirme perdón por todo el sufrimiento que ha causado a la familia, por el abandono que hizo a su hijo. Entonces, él está también sufriendo y una persona que está arrepentida sufre muchísimo de los errores. Señora Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en todo Apulmón y como lo están haciendo todos los medios de comunicación y las autoridades, vamos a hacer el seguimiento para ver qué es lo que sucede con este tema y cuánto se puede hacer por salvar la vida de Víctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego, señora Silvia. Gracias a Magdalena Guzmán, nuestra compañera desde Santa Cruz, con la información de lo que está pasando con este caso que ha generado muchísimas reacciones. Nos vamos a la primera pausa, amigos, y cuando retornemos, vamos a hablar del juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles. Gracias. Gracias. Gracias.